En nombre del equipo de la Dirección de Género, Diversidad y Equidad de la Universidad de Santiago envío este afectuoso saludo a la Universidad Abierta de Arboleta que hoy está celebrando su segundo año de funcionamiento y decirles que le sintamos a continuar en este esfuerzo porque nos parece que es una instancia muy necesaria, una instancia pertinente y una instancia que ha sido de gran aporte al momento histórico que como sociedad estamos viviendo Nosotras desde la Dirección de Género hemos tenido la oportunidad de establecer una colaboración estrecha con la Universidad Abierta de Arboleta y sabemos del gran compromiso que hay detrás de los equipos que hacen posible este proyecto así que vaya para todos ellos y para todas ellas nuestras felicitaciones esperamos que continúen aportando a esta democratización del conocimiento y a este fortalecimiento ciudadano que nos es tan necesario a todos y todas y a este fortalecimiento ciudadano que nos esforzamos con la Universidad Abierta de Arboleta